Transparencia del Consejo de la Magistratura procedió a realizar la auditoría jurídica de todo el expediente del caso del bebé Alexander, el cual determinará si hubo errores procesales durante la investigación. Miren, son 56 cuerpos, cada cuerpo tiene 200 hojas, es ampuloso el trabajo que se ha iniciado ya el día de ayer. Tenemos acá, ha sido remitido desde la Ciudad de La Paz en fotocopias legalizadas, se han fotocopiado y legalizado más de 11.200 hojas sobre este caso y ya se ha iniciado el trabajo acá en Sucre, se está haciendo el trabajo en la unidad de transparencia del Consejo de la Magistratura. Según ya conocer el presidente del Consejo de la Magistratura, esta auditoría definirá si los jueces Gladys Guerrero y Roberto Merida también cometieron faltas al sentenciar al médico Jerry Fernández, principal acusado en el caso del bebé Alexander. Esperamos que en un plazo escaso tengamos ya resultados para establecer precisamente si hubo, si hubieron omisiones, si hubo la comisión de una falta o delito para que el Consejo de la Magistratura tome medidas sobre este caso. También se dio a conocer que será analizado el audio en el que la ex juez Patricia Pacajes revela que se sentenció al médico sin fundamentos jurídicos. Es un indicio, es un indicio que va a ser corroborado dentro de la investigación tanto penal como dentro del proceso disciplinario. Sí, sí, hemos presentado ya la querella, es por difamación y esperemos de que en el proceso correspondiente se hagan las aclaraciones correspondientes. Lo que nosotros establecemos es que nunca hemos presionado en ningún sentido a la señora juez para que pueda asumir una decisión como se ha asumido. Eso lo hemos dejado como autoridades departamentales en su oportunidad, hemos dejado simplemente la denuncia y la querella correspondiente para que pueda investigarse y administrarse justicia. No hemos direccionado en ningún sentido.